Bienvenido a este video, yo soy Arruzael Rueba tu nueva arma en combate, vamos a luchar Perfecto Camerton, duela o muerte en equipos, utiliza un tipo de arma diferente para cada clase Vamos a luchar Uy, muy bien, aquí está Madre muchacho, dos, 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 dos Listo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, no pasa nada Muy bien, ya nos empezaron a disparar ¿Qué es esto? ¿Son una cajecita? Conseguiste ponos la armadura muy bien Perfecto Rayos Muere muchacho, muere Muy bien, tres sujetos están aquí Muere muere Oh rayos Nos hemos quedado sin balas, oh rayos Vamos a luchar, ya revivimos, ya tenemos balas Siento que el movimiento es tanto lento, pero está bien Creo que con esa cruz podemos regenerar nuestra vida Dinamita Dinamita Ok ¿A qué sirve la arma? Oh rayos No rayos, rayos No rayos, rayos Rayos, rayos, rayos Vamos mejorando Vamos mejorando Vamos mejorando Poquito, 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 poquito Vamos Aquí se acerca a un enemigo Listo Listo A ver A ver Si eso recupera La vida La vida Ay Creo que este sujeto nos atacó desde allá No se muere Perfecto Queda Queda un minuto Nueve segundos Realmente una noche Que bien cuando dura una partida Adiós ¿Qué te pareció eso? Muy bien Nuestro compañero ya estaba perdida Ya está Listo, perfecto No, no, nuestro equipo Supongo Supongo que esto sigue siendo parte del tutorial Así que No es un gran logro que digamos Ok Recompensa estándar Y vamos a volver a la sala Subimos de nivel, tenemos aquí un cofrecito Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Un poquito de oro Vamos a luchar A ver qué tal Finlandia duele a muerte en equipo En el modo captura de puntos tu objetivo es capturar puntos y mantenerlos durante No se puede No se puede No se puede No se puede Aquí Se supone contar que puede derribar árboles Rayos, como un demonio, vamos a salir bien controlar tanques, no es lo mio, perfecto, y un asesinato doble, listo, 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 vamos bien, ok, dándole click ahi podemos recargar, no, uy me mato, no vamos a luchar, vamos a hacerlo, creo que nos va ganando, noissant, uy me mato, una buena idea, muy bien, en suiyat, uno sienta yrtiendoniass, Vamos a colarnos un poco Tenemos un 17 de vida Excelente Rayos, me están atacando desde Desde que parte me atacaron Muy bien, oh rayos Uy, lo está haciendo muy bien ese chico Oh, ¿crees que te vas a salir con la tibia? ¿Crees que te vas a salir con la tuya, pequeño? Listo Uy, aún así nos bajó la mitad de la vida Oh, ¿nos van ganando? Quítate Ah, ¿qué rayos? No sabía que el Asgard Ah, bueno No pasa nada Pequeño error de novato Entonces no es tan fácil ganar como creíamos Rayos, ¿cómo? ¿Ya mató a un compañero? Se sigue alejando el sujeto 7, 18, 29 Creo que esto ya casi está perdido Nos queda un minuto Muy bien Muy bien Vamos, vamos a recuperarla Bien, perfecto Ok, están ahí ocultos, ¿no? Muy bien, muy bien Ya logramos Disculpen Muerto Un asesinato doble con granada Perfecto 23 No, esto está perdido de todos modos Rayos Rayos Hemos fracasado, chicos Y pues hasta aquí ha llegado este video Si te ha gustado te invito a suscribirte A regalarme un like Te recuerdo que yo soy Arruzael Y subo videos seguidos al canal Así que Suscríbete Para ver el próximo video Nos estaremos viendo Se cuidan Que pasen una linda tarde Día o noche O madrugada Y nos vemos Chau 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 Gracias.